¡Qué feliz me haría vivir como una princesa! En un castillo enorme, lleno de magia y de fantasía Pero no es un sueño, no, 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 tu amor es tan real Yo soy alguien tan tan especial, Dios me quiere como una hija Más que se sienta en su castillo, Dios me ama, soy una princesa Nunca voy a temer, pues tu escudo siempre me protege Llegaste a rescatarme, es tan hermoso, es como un sueño Pero no es un sueño, yo soy alguien tan tan especial, Dios me quiere como una hija Más que se sienta en su castillo, Dios me ama, soy una princesa No soy alguien tan tan especial, Dios me quiere como una hija Más que se sienta en su castillo, Dios me ama, soy una princesa Más que se sienta en su castillo, Dios me ama, soy una princesa Más que se sienta en su castillo, Dios me ama, soy una princesa Más que se sienta en su castillo, Dios me ama, soy una princesa Más que se sienta en su castillo, Dios me ama, soy una princesa Más que se sienta en su castillo, Dios me ama, soy una princesa Más que se sienta en su castillo, Dios me ama, soy una princesa Más que se sienta en su castillo, Dios me ama, soy una princesa Gracias.